¿Qué es la estrategia de gestión de calidad? ¿Qué es la estrategia de gestión de calidad? A partir del 2015 comenzamos el proceso de control cuidadoso de cada una de las peticiones. Se designó una persona responsable de ese seguimiento con un empoderamiento que le dio el director para que se dirigiera incluso a los directivos utilizando todos los medios tecnológicos posibles hasta alcanzar la meta del 100% para el 2016. ¿Qué es la estrategia de gestión de calidad? ¿Qué es la estrategia de gestión de calidad? Y permite producir los reportes a las directivas tanto diarios como semanales. Adicionalmente utilizamos el correo electrónico para recordarle a los funcionarios cuáles son las peticiones que vencen la próxima semana. Y adicionalmente por vía WhatsApp se les comunica a los directivos si tienen una petición en revisión o en aprobación que venza ese mismo día. ¿Qué es la estrategia de gestión de calidad? ¿Qué es la estrategia de gestión de calidad? ¿Qué es la estrategia de gestión de calidad? ¿Qué es la estrategia de gestión de gestión de calidad? Desde la radicación que tiene un término definido, la asignación al funcionario que proyectará respuesta, el proyecto de respuesta, la revisión jurídica de ese proyecto de respuesta, la revisión por un primer y un segundo experto comisionado, incluso el término que se le asigna al director ejecutivo para expedir la correspondiente respuesta a la petición ese detalle ese desglose de todas las actividades permite que el control sea permanente en cada una de sus etapas nosotros tenemos y puedo mostrarle aquí este cuadrito donde tenemos todas las peticiones clasificadas y los tiempos de cada una cuánto es el tiempo para proyectar respuesta cuánto para revisar cuánto para probar y envío esto se controla diariamente ¿Qué es lo que nos permite?